En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, tachamama viene del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, tachamama viene del cielo. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante. Sana, sana, sana corazón, agua bendita. Calma, calma, calma corazón, agua del cielo, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, tachamama viene del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, tachamama viene del cielo. Limpia, 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 limpia corazón, agua brillante. Sana, sana, sana corazón, agua bendita. Calma, calma, calma corazón, agua del cielo, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, tachamama viene del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, tachamama viene del cielo. Limpia, 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 limpia corazón, agua brillante. Limpia, limpia corazón, agua brillante. Sana, sana, sana corazón, agua bendita. Calma, calma, calma corazón, agua del cielo, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá.